Hoy ocurrió el primer fallecimiento por coronavirus en el estado de Quintana Roo. Se trata de un hombre mexicano de 74 años de edad. Ingresó a terapia intensiva en estado grave y entre sus factores de riesgo presentaba evolución de varios años de hipertensión, diabetes y tabaquismo. Sus contactos fueron oportunamente identificados. Estaba bajo vigilancia sanitaria y en aislamiento. El manejo del cuerpo se realiza de conformidad con el establecido protocolo de la OMS y OPS. Sería el séptimo fallecimiento en México. Las autoridades de Quintana Roo en su reporte de casos de coronavirus hasta el último que dieron hace cinco horas contabilizan a 138 casos sospechosos. De los que 92 fueron descartados, 19 están en estudio y 27 eran positivos. De los casos positivos, la mayoría está en Benito Juárez, Cancún, con 22 pacientes, cuatro en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen y uno más en la capital del estado.